Hola, hola, hola caracolas Ha llegado el momento de continuar con Undertale Voy a hablar flojito porque ya es tarde Así que voy a intentar no gritar Demasiado, ni reírme Demasiado alto, por los chistes Terribles que hacen en este juego Venga, vamos a continuar, Dios mio, aquí estaba el Espagueti, todo pegado en la mesa A ver, estábamos, estábamos En mitad de las pruebas que nos están Haciendo los esqueletos estos, a ver que pone Aquí Advertencia Matrimonio de perros Hay un matrimonio de perros por aquí Mira esto, esto de aquí abajo será la capilla Seguramente, un bicho Coño esto, coño esto ¿Qué es? Por Dios, ¿qué es eso del centro? Vale, a ver, el sombrero De hielo, Snow Drake Creo que era el pájaro ese Y Jerry es el nuevo amiguito Que nos hemos encontrado, el bicho de ese cabezón Que cosa más rara, ¿no? Vamos a ver, vale ¿Qué teníamos que hacer para librarnos De ellos? Vamos a empezar por este A este, al del sombrero Yo creo que había que Que lanzarle un cumplido, ¿no? Para Librarnos de él Le informas al sombrero Y el hielo que tiene un gran sombrero Y quién no lo sabe A ver, cuidado, cuidado Vale, fácil, fácil Muy fácil, bien Snow Drake se ríe de su propio chiste ¿Podemos despedir ya el sombrero de hielo? No, no podemos Entonces, ¿qué había que hacer para despedir A sombrero de hielo? ¿Ignorarlo? Bueno, vamos a ver De este sí que sé cómo despedirlo Tenemos que reírnos de su chiste Te ríes Te ríes de la broma de Snow Drake Tienes un buen sentido El humor Tienes buen gusto En bromas Hostia, ¿esto qué es eso? ¿Esto qué son? Ay, por Dios Ese es el ataque Del Oh, Dios mío Ese es el ataque del sombrero de hielo Seguro Hijo de perra Vale, podemos despedir a este ¿Nieve? ¡No! Es un sombrero residual ¿Qué? ¡Hostia, hostia! ¡Que baja también! Me cago en todo Vale, estoy muy torpe Me cago en todo Me han hecho bastante pupita Jerry le dice a todo el mundo Que tiene que ir al baño Vale Entonces A ver ¿Cómo nos deshacemos de Jerry? ¿Esto qué es? ¿Ditch? ¿Qué significaba? Ditch Ditch Espera, que lo busco en un momentito Vale Significa Deshacerse de él O algo por el estilo Por lo que he visto Así que vamos a darle Ahora que tiene que ir al baño ¿No? Tú y los otros monstruos Margináis a Jerry Cuando 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 no está mirando Qué bueno ¿Dónde está tu sombrero? No tengo sombrero Hostia, hostia, vale Ey, tranquilo Tranquilo, tío Los otros monstruos Celebran la desaparición de Jerry Qué bueno Joder Vale ¿Y cómo Como hacía para deshacerme De este tío? Creo que tenía que pegarle Primero Y luego Robarle El sombrero O algo así ¿Qué tal si lo No me acuerdo Que pasaba Si lo ignoro Eh Tratas de apartar tus ojos del sombrero de ice cap Del sombrero de hielo Se molesta ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ignorarte, cabrón Ya no me das A ver, sombrero de hielo Está secretamente Comprobando Si le estás mirando el sombrero No me acuerdo que había que hacer para despedir a este tío Un cumplido no es, por lo visto Hay que atacarle Creo, sí, porque me acuerdo que intenté robarle el sombrero Y me dijo que no estaba lo suficientemente débil Para robárselo Eh, espérate, había que pulsar Z Eh, ha vuelto Ha vuelto el Jerry ¿Cómo ha vuelto? Me cago en la leche Lo volveríamos a marginar El renaquen eso de Jerry Qué bueno, joder Vale, vamos a ver Ice cap Toma ¿Nieve? No Es un sombrero de hielo Eh, que estaba diciendo Jerry Que no me ha dado tiempo a verlo A ver Oh, Dios mío, que pelea más larga, ¿no? Puto Jerry Ha vuelto Regreso de Jerry La madre que lo parió A ver, vamos a Robarle el sombrero Tratas de robarle el sombrero al sombrero de hielo Pero, ah, aún no ha sido debilitado lo suficiente Lo sabía ¿Qué me ha dicho el otro? Uy, uy, Dios mío Ah El regreso de Jerry Hijo de perra Me vamos a pegarle otra vez Wow, wow, wow Casi me pasó ahí ¿Dónde está su sombrero? Casi Uy, uy, uy Uy, 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 uy El regreso de Jerry Venga, adiós Bueno, eh Puedes darme Puedes llevarme a casa El regreso de Jerry Eh, lo marginamos Tú y los otros monstruos Margináis a Jerry cuando No está mirando Vale, vale, vale A Jerry simplemente hay que marginarle Para ganarle Joder Ah, no, esto de aquí abajo es una montaña Parecía un edificio Visto, visto así Bueno, vamos a bajar Eh, ¿qué son estas? ¿Son piedras? No puedo interactuar con ellas Vale, vamos Vamos a ver ese matrimonio de perros ¿Dónde? ¿Dónde está? Anda, esto, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Un mapa? ¿Qué cojones? A ver, a ver Fuera nieve, fuera nieve Quiero ver qué hay aquí Quiero verlo mejor Tal vez debería tomar algo Para intentar curarme Esa pelea ha sido bastante Dura, joder He perdido 10 de vida ahí ¿Qué tengo? Vamos a ver qué tengo Tengo la venda Que todavía no la he usado Tengo caramelos todavía por ahí Donut Las tartas Tengo bastantes cositas Pero no, todavía no he perdido suficiente vida No Sería un desperdicio usar La comida ahora mismo A ver, ¿esto qué es? Es un mapa parece, ¿no? Vale, aquí está marcada la X Oh, parece que es el mapa de esta zona Y la X marca A ver Marca Marca esto de aquí Aquí hay un interruptor escondido en la nieve Vale, algo ha pasado El interruptor ahora está pegado Vale Algo, algo tiene que haberse activado por ahí Vamos a ver Oh, otra peleilla Ahí está la pandilla de nuevo Jerry, el sombrero de hielo y el Snowdrake Vale, vamos a ver Vamos a empezar Marginando a Jerry Margináis a Jerry Tu cabeza se ve tan desnuda Ay, mierda Joder Snowdrake se da cuenta De que su propio nombre es un chiste Y está aterrorizado Bueno, está... está... Aterrorizado, no Sorprendido, más bien Está en estado de... Bueno, vamos a ver Tenemos que reírnos ahora Del chiste de Snowdrake Snowdrake Vale ¿Ves? Risas Papá estaba equivocado Pobrecillo Se ve que le han tratado mal Nadie creía en él Cuando era joven Y él quería ser humorista Adiós, Snowdrake ¿Dónde está...? ¡Oh! Ha vuelto Jerry Mierda Vale El regreso de Jerry La madre que lo parió Venga A marginar a Jerry ¿Qué gran sombrero? El mío Claro, por supuesto Si yo no tengo sombrero Yo también quiero un sombrero Los otros monstruos celebran la desaparición de Jerry Es que me encanta Joder Vale, vamos a ver Luchar Con tres golpecitos ¡Ustia! Casi me paso, vale Tres golpecitos es suficiente para no matarlo Aunque ya da igual Ya estoy neutral Así que Pero aún así No me gusta matar a los pobres monstruitos Pobrecillos A ver Ah, creo que esto era una trampa Y al activar ese interruptor Se ha desactivado No me he dado cuenta antes ¡Uy! Alguien viene La muerte Perruna ¿Qué es esto? ¿Qué es ese olor? ¿De dónde viene ese olor? Si tú eres Un olor Identifica Vale Tengo que pasar ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Me están buscando? Aquí está ese extraño olor Me hace querer eliminarlo Eliminarte Vale Los perritos te asal... ¡Oh! Es una parejita de... De amantes Vaya, qué curioso Dogami y Dogaresa Solo por si nos pudiese despedir directamente A ver, vamos a... A ver qué podemos hacer Reoler O sea, volver a oler Acariciar O... Hacer la croqueta ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a domar Espérate Es que no me fío mucho A ver Voy a hacer la croqueta No haces la croqueta en la nieve En la tierra Hueles como un extraño cachorrito No toques mi... No toques mi hot dog Y la otra se refiere a mí Hostia, esto que es mi cago Y la madre que nos parió Ostras Esos eran las hachas Los perros Parece que quieren volver a olerte O podrían querer volver a olerte Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Volver a oler Los perros te vuelven a oler Después de girar en la tierra Tu olor está bien Que huele como un... ¿De verdad eres un pequeño cachorrito? Ostras, estos toques me lanzan corazones No sé si son malos o buenos Creo que son malos, eh Los perretos piensan que podría ser Un cachorrito perdido Joder, joder, joder Vale, vamos a ver Doloresa, ¿qué podemos hacer con esta? Eh Vamos a... Acariciarla, a ver qué pasa El otro me había dicho que no la tocase Ostia, igual tendría que haber acariciado al perro Eh, acaricias a tocar esa ¿Y qué pasa conmigo? Ostia, cuidado, vale Vamos a ver Hay que hacerlo así Y ahora sí Vale, perfecto Los perros están practicando Para su siguiente concurso de parejas Oh, interesante ¿Qué hay que hacer aquí, de verdad? Para... para librarse de ellos Mmm... ¿A este? Vamos a acariciar ahora a este, a ver Acariciar a Sadogame ¡Wow! He sido acariciado por otro cachorrito Vale, los per... ¿Eh? La mente de los perritos ha sido... O sea, han... Han expandido su mente, ¿no? Bien, ya puedo eliminarme, por fin Vale ¿Los perros pueden acariciar a otros perros? Un nuevo mundo se ha abierto para nosotros Gracias, pequeño cachorrito O extraño cachorrito Qué bueno Vale, ahora sí Vamos a usar algo para curarnos Un caramelito Sí Te comes el caramelito Y recuperas 10 HP Perfecto